Estamos con Ariel Mendoza, el delegado del Registro Civil. Bueno, en este caso venimos a consultarle sobre cómo se está trabajando, considerando que estamos en un aislamiento social preventivo y obligatorio. En principio con respecto a los matrimonios, quisiera que me cuentes si antes de que comenzara esta cuarentena ya había varias fechas dadas. Bueno, buen día. Buen día a la gente del canal. Muy agradecidos por su atención y por hacer de Canal Comunicador con la sociedad, con la comunidad. Bien, como decías vos, nosotros la semana del 14 de marzo arrancamos con lo que fue un protocolo diferenciado de actividad laboral. El jueves 19, yo bien recuerdo, de marzo tomé un matrimonio ya con determinadas formalidades y protocolos que tienen que ver con la cuestión sanitaria. Pero ya el 20 de marzo, cuando se dispone la cuarentena obligatoria, directamente se suspendieron todos los matrimonios. Bien, y los matrimonios que teníamos nosotros planificados y previstos y organizados ya con la gente por acuerdo a las fechas que habían solicitado, por el momento están suspendidos porque no tengo yo una fecha, como tiene toda la comunidad argentina, una fecha real de cuándo se va a levantar la cuarentena y de qué forma se levanta. Por lo pronto, yo sí puedo decir que los turnos que estaban, digamos, programados, por el momento están suspendidos porque mientras dure la cuarentena no se pueden celebrar matrimonios de la forma que lo veníamos haciendo. Con respecto a los matrimonios, ¿hasta qué fecha tenías ya dada, digamos, como para tener una idea de qué cantidad de gente o de qué cantidad de matrimonios se iban a realizar? Bueno, partiendo que nosotros veníamos siempre planificando con un grado de antelación más o menos de 3, 4, 5 meses, ya había matrimonios hasta solicitados para agosto de este año. Bien, por lo tanto, todos los matrimonios que han venido, digamos, suspendiéndose, llámese los de marzo, los que transcurren de abril, esos matrimonios están suspendidos y naturalmente, de acuerdo a las disposiciones que emanó anoche el Presidente de la Nación, también los de abril inclusive, porque al disponer que la cuarentena dura hasta el 26 de abril, naturalmente todos los de abril, digamos, también están suspendidos. A ciencia cierta, yo no tengo una fecha exacta de cuándo se va a poder renovar la actividad en lo que hace a la celebración del matrimonio, porque realmente no tenemos todavía esa fecha dada. Bueno, otro tema importante es sobre los nacimientos, ¿no? Porque, bueno, los niños nacen y hay que inscribirlos, hay que hacer el documento. ¿Cómo se está trabajando en ese caso? Bien. Bueno, nosotros también, un poco retratrayendo a la fecha del 14-15 de marzo, venimos trabajando con un protocolo especial, por el cual ya veníamos tomando determinados recaudos en lo que hace a la parte sanitaria, al aspecto sanitario, tanto los papás y el bebé, como nosotros acá desde el registro. Naturalmente, cuando se dispone la cuarentena obligatoria el 20 de marzo, hubo que, digamos, modificar también algunos aspectos, y, de acuerdo a, digamos, disposiciones que amanó el registro, ahora nosotros labramos o inscribimos todos los nacimientos que se producen en el hospital de Salto, porque todo el mundo sabe que en el hospital hay una oficina de nacimientos, que por razones obvias, por contraste, es un lugar que es de riesgo y se encuentra cerrada. Por lo tanto, todos los nacimientos del hospital, más los que se producen en la clínica de Salto, más los que se producen en Junín, únicamente, son los nacimientos que estamos inscribiendo. Ahora bien, nosotros también somos conscientes de que no solamente los papás necesitan la partida de nacimiento, porque es lógico, es necesario tenerlo registrado al bebé, sino también sabemos que necesitan del DNI porque se lo requiere alguna obra social o algo para hacer un trámite X, más allá de que estamos todos en una situación muy especial, esta cuarentena que ha generado una emergencia a nivel administrativo, pero sabemos conscientes que los papás necesitan del DNI. Por lo tanto, nosotros coordinamos una fecha de inscripción con los papás, supongamos 3, 4, 5, 6 trámites por día, y citamos después a los papás con el bebé a las 48 horas para hacer el DNI cero año. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que, digamos, estamos haciendo cualquier trámite de documentación de DNI. No, solamente, únicamente, los DNI cero año, el resto de la clase de documentación que existe, de 5 años, 14 años, nuevo ejemplar, cambio de domicilio, pasaportes, eso está, por el momento, suspendido hasta que no haya una nueva, digamos, modificación o cambio en el régimen laboral, solamente el único DNI que hacemos es el DNI cero año de los bebés.